¿Qué es la ordenanza en el Consejo en el 2013? La senadora Anabel Fernández Agasti, que fue la que votó la ley 27.007 en diciembre del 2014, cuando Chevron solicitó esa autorización en la Argentina. Pero nosotros me parece que lo que tenemos que tener es claro lo que siempre hemos dicho, yo esta mañana lo he expresado nuevamente. No queremos que se realice fractura hidráulica sobre la cuenca del río Atuel. Me parece que ahí hay que avanzar a una zona de exclusión. Yo sigo sosteniendo la misma postura que mantuve el año pasado. Y con respecto al problema que ha habido en estos días pasados, no ha sido sobre la cuenca del río Atuel, no se ha afectado al río. También me parece que allí hay que ser muy contundente y llamar a la reflexión a quienes, por diferentes motivos, hacen un uso indebido, con malicia, de la información. Hay noticias falsas, se hablaba de 2 millones de litros, han sido 4.500, hay una diferencia. Se hablaba del río Atuel, ha sido sobre el arroyo El Álamo, que en una extensión de 10 metros por 16, que son 160 metros cuadrados. No ha sido agua de fracking, han sido agua de rehuso, los pozos. Bueno, me parece que todos esos datos que irrigación, ayer hemos solicitado informes y nos han hecho llegar los informes técnicos, tanto la DPA como irrigación, que son quienes deben dar las explicaciones correspondientes, asumiendo los problemas que están, además. Pero yo lo que llamo a la reflexión a quienes hacen ese uso, por el motivo que tengan. Pero yo creo que realmente hay responsabilidad de algunos comunicadores sociales y de pseudocientíficos que han venido a hacer mucho daño a nuestro departamento. Y se transforman en verdaderos problemas para la sociedad, porque la gente se pone mal. Realmente una noticia falsa, elaborada, como se hace en esta manera, puede generar mucho problema en la sociedad. Y no estamos en una situación para que la sociedad esté realmente pasando por malos momentos. Entonces, en ese sentido, siempre he tenido la misma posición. Como sostengo, y esta mañana nuestro director de gestión ambiental ha dado todos los informes y ha hecho llegar copia, nuestra postura clara de que estamos en contra de cualquier intento de reforma de la ley 7722 en la provincia, y que donde se pueda realizar minería, como pueden ser las sales de potasio o algún tipo de minería que esté permitida por la ley 7722, se realizará porque el pueblo general alberto no está en contra de la minería, está en contra de la mega minería a cielo abierto que utiliza sustancias prohibidas, sustancias contaminantes. Y en eso, me parece que hay que ser claro y contundente. Y, bueno, cuando se producen estas situaciones, hay que aclarar, por más que se haya aclarado muchas veces.